¿Qué es lo que está pasando? ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es el otro? No sé, ¿estás de mi? ¿Puedo ver cómo va? No sé. Tengo una cámara de la cámara. Tengo un poco de la cámara. Tengo un poco de la cámara. ¿Te acuerdas? Tengo un poco de la cámara. Gracias por ver el video.